Lo sepáis todos, un bocadillo jamón del bueno. Hola gente, te mandamos un saludo para el grupo Rebujito Palomero, que vamos a ir a tope en Miami, Cuba, India, Pakistán, todos los sitios de los países ¿vale? A la muerte damos que los palomeros que lo quieras, ahí lo tienes, amantes. La tienes. Está ahí dentro, está ahí dentro, hay que sale, hay que sale. Amiguitos, amiguitos, lo sepáis todos, lo sepáis todos, que hay mucha gente que dice que sabe anillaciones, sabe anillaciones, que eso de los canalitos sabe anillaciones, pues amiguitos, yo voy a enseñar cómo son anillaciones. Esto es de toda la vida, amiguitos, lo sepáis todos, mira, se coge la patita, se le chupa la patita, amiguitos, lo sepáis todos, se coge la anillita, el anillita, la anillita aquí, y se le meten los tres, amiguitos, lo sepáis todos, que parece que no quieren hacer tosos a todos los palomeros de España. Amiguitos, ¿veis? ¿Veis cómo ya la ha pasado la niña, amiguitos, lo sepáis todos? Entonces, el dedito de este chiquitito que queda aquí, este dedito será fácil, ¡eh! Ya hasta aquí, ya pasa, mira, lo habéis visto, lo habéis visto, lo habéis visto, qué facilito, no tiene ningún secreto. Lo que pasa es que esos reyes de la paloma, que son cuatro o cinco, con sus canalitos de YouTube, nos quieren dar lecciones a todos. Pues ya lo veis, qué fácil, ya os pion, ya has parillao, aquí lo podéis ver, ya has parillao. Venga, vale, ya lo habéis visto, qué rápido, que niños pion, venga, amigo, y venga, ya lo sabéis, alegrías vendidas. ¡Venga, amigo, amigo, amigo! ¡Venga, amigo, amigo! ¡Venga, amigo! amiguitos, de las redes sociales palomeras. Amiguitos, que lo sepáis todos, que lo sepáis todos, que yo tengo los mejores palomos de robo de España, de España entera. Lo sepáis todos, amiguitos. Y mis palomos, mis palomos son muy buenos, muy buenos. Los buenos, los auténticos palomos de robo. Fíjate tú, si son buenos mis palomos, que ven un cocodrilo y lo roban y lo hacen en una cartera. Amiguitos, que lo sepáis todos. no mongás, que lo sepáis todos, que lo Sí, no mongés, que lo no mongés, no mongés. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.